Oiga, ¿cómo están? Buenos días. Bien, buenos días. Antes de irnos a las noticias que les tenemos preparados, les traigo un breaking news. Desafortunadamente, si ustedes están en la zona del centro, sobre todo en el Monumento a la Revolución, seguramente están viendo mucho movimiento de ambulancias, de patrullas. ¿Qué sucedió? Desafortunadamente, un trabajador estaba haciendo labores de mantenimiento en este elevador de cristal. Se cae y, bueno, pierde la vida. Los vamos a mantener al tanto. Y también, bueno, seguramente la zona ahorita está un poquito complicada. Así es que evítela, por favor. Y, bueno, desde aquí, un abrazo a todos los... Pues todo el personal de mantenimiento que día a día le dan mantenimiento a esta ciudad y que ponen en riesgo su vida, como en estos casos. Y a todos sus familiares también les mandamos un fuerte abrazo y una pronta recuperación de esta tragedia. Un abrazo a todos. Pero, bueno, vamos a pasar a otras cosas. Y, híjole, también, este oficio tiene días como los de hoy en donde me da más gusto del del periodismo. ¿De qué oficio te has hablado? Del del periodismo, sí, sí, sí. Me da mucho gusto en días como hoy, porque hay veces que de verdad que los humanos somos una raza aparte. A ver, les voy a contextualizar. Resulta que hace unos días, en el metro, una actriz se metió a hacer una película, pero no era de drama, no era de terror. De comedia. No era de comedia. Era realismo. Era realismo porno en lugar de realismo puro. Obviamente, sin consentimiento de las autoridades. Señores, yo les recomiendo, si vamos a utilizar el metro en estos días, llévense toallitas húmedas, por favor. No vayan a ser. Porque de verdad que es desastroso el video. Oye, pero si la película era de veras, o estás haciendo algo... O sea, es que hoy en día yo creo que... Estás haciendo comedia de la situación. Ese tipo de películas se pueden grabar hoy en día con los teléfonos celulares, como normalmente antes se hacía, que nada más eran camaritas muy baratas para hacer este tipo de películas. Y la labor periodística, desafortunadamente, me hizo ver el video y cierre. Ay, qué horror. Entonces, déjame decirte que, bueno, la actriz ya no la vamos a hacer famosa, pero grabó algunas cosas. Y también... ...utilizó lo que pensábamos que eran actores vestidos de policías. Pero, ¿qué creen? Resultó que uno de ellos sí era policía, y no solo eso. Era policía que tenía a su OnlyFans. Y no solo eso. Ya lo quieren sacar de la corporación porque tenía un OnlyFans. Aquí, entonces, les traigo a que debatamos. ¿Vendía sus pies? O sea, pero se tomaron fotos y todo. No, no, no. Eran amigos de actuación. ¡Órale! ¡Qué feliz es esa foto! Oye, yo tengo una pregunta. Si después de lo que hicieron no son amigos, créeme que no sé qué va a pasar. ¿Esta película fue grabada por las cámaras del metro? No, 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 ellos. No, ellos. O sea, si era película, película. Sí, 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 sí. La única bronca es que, a ver, hace un par de semanas sacaron a un pobre compadre que traía a su perrito, lo llevaba de emergencia, y le dijeron, es que está prohibido. Ah, y cocer no. ¡Exacto! Lo sacaron, lo sacaron, y su perro estaba enfermo, lo estaba llevando al veterinario, y los policías vienen y lo sacan, que porque está prohibido viajar en el metro con animales. Y mira a estos animales que lo que pueden llegar a ser en el metro. Entonces, obviamente, bueno, ahorita la van a citar a esta actriz porque incurrió en faltas cívicas. Claro, debe de haber un demandante si quieren que hacerle algo. Dos, a este policía, como tenía su OnlyFans, está en este debate de si siendo alguien de la corporación puede tener un OnlyFans o qué. Pero es un delito tener relaciones en la vía pública. A ver, un juez me dijo algo bien claro. Los ciudadanos podemos... O sea, muy bien engañada. Los ciudadanos podemos hacer todo lo que no nos prohíba la ley. La autoridad puede hacer solo lo que esté escrito en la ley. Entonces, si no está escrito... Pero está prohibido, sí o no. Por ejemplo, a ver. ¿Cuál es tu interés, mi querida Ingrid? ¿Cuál es tu interés? Yo sé que estás estrenando pareja, mano. O sea, no vayas a él. Ya sé por dónde vas. Tú estás en tu coche, pues dejándote querer. Echando pasión. Y de repente llega la patrulla y oiga, señorita... O sea, hay países donde no puedes ni agarrarle la pareja o besar a tu pareja en público. No, aquí sí puedes agarrarle todo lo que quieras, nada más que, ¿qué crees? Te van a llevar con el juez cívico y el juez cívico te va a decir, ok, señorita, hay alguien que demande y el policía va a decir, si no, pues no de nadie demanda. Entonces no pasa nada. Y si demandan, te van a dar una multa y te van a decir, señorita, no lo vuelvo a hacer. O si no, avísame a qué hora para ir. Pero se me van a llevar con el ministro público. Para grabarlo en el metro. Avísame a qué hora es para grabarte en el metro. Así es, con eso me van a quitar las ganas. Ok, vámonos con una imagen bien bonita. Quiero mostrarles unas vaquitas marinas, pero antes de que ustedes se imaginen el Golfo de California, Baja California, esas playas. Transparencia. No, vámonos a la costa de Xochimilco era nada más. O sea, crecen las vaquitas vacuta. Qué lindo. Y yo no sabía que los manatíes podían hacer eso. Y dan leche además y carne. Resulta que los turistas grabaron el momento en que estaban por las chinampas y vieron estas vacas nadando como si nada. Resulta que es algo bien común. Mis queridos compatriotas de Xochimilco las llevan a veces a pastar a las trajineras, pero hay veces que no las pueden estar pasando o hace mucho calor y la vaca dice, bueno, pues... Oye, pero nada de perrito. O de vaquita, nada más que esa leche, híjole, mejor... La pasaría por acá. Vámonos a lo que sigue.